Un gallo no es valiente por los años El que es bravo en donde quiera les canta Aquí salen sobrando las navajas Aquí las cosas no son tan peladas Yo soy el que estuvo un tiempo encerrado Varios pensaban que no regresaban Ya estoy otra vez en Guadalajara Ya se puso las filas mi plebana A mi me conocen por Kiki el Caro Para que le voy a dar tantas vueltas Soy tranquilo no ando fanfarroneando No me caen los que andan de lengua suelta Me gustan los corridos ya de veras Aprendimos a pura vieja escuela Venimos desde abajo batallando Y decirlo nunca me avergonzado Aquí se trata parejo a la gente No me importa si tengan o no tengan Rumores de mi sangre van y vienen Hay dudas pero ninguno le acerta Ya nos hemos pegado varios cierres Hay historias que van y otras que vienen La adrenalina es lo que me divierte Y tomo y canto cuando yo ando alegre Admiración y respeto a mis padres Las bendiciones de ellos me acompañan Una es la que siempre me da mi madre La de mi padre una super dorada La fortuna que tengo son mis hijas Y con mi hermano eso ya lo que diga Corroel es el que siempre anda conmigo Mi palabra la que me abre camino Recordando historias las más recientes Una toroncequita de la sierra Nos traíamos armas y éramos dos Los otros alrededor de unos treinta No me rajé porque eso no es lo mío Si me van a chingar que sea mi estilo Me preguntaron de qué raza era Les dije soy gente del pelo chino Gracias a Dios esta vez no tocaba Aquí seguimos echándole ganas Hazañas tengo para platicarles Pero mejor nos ahorramos palabras Saludos a los que están encerrados Yo sé lo que es estar tras de las barras A mi amigo Riguillo un fuerte abrazo Su amigo Kike el Caro aquí lo extraña Eso sí viejo Por otro ángulo grado Bajamos Bajamos A mi amigo Riguillo un fuerte abrazo A mi amigo Riguillo un fuerte abrazo A mi amigo Riguillo un fuerte abrazo Riguillo un fuerte abrazo Bien